Haremos un nuevo video aquí, haciendo tamales salvadoreños en el ley. Miren, ahorita es el procedimiento que se va a llevar a cabo. Aquí ya está la hoja de plátano, preparando la hoja de plátano. Y así se corta bien. No es como allá, que como allá abunda bastante la hoja. Aquí la venden por libra. Miren, se le pone así una parte nomás para que le dé el sabor a la hoja. Pero aluminio también le pones. Sí, le vamos a poner aluminio. Quitándole la venita, limpiándola. Ajá, la está seleccionando. Porque la tiene que pasar por agua o suavizarla un poquito para que no se corte cuando se envuelva. ¿Y no la podemos asolear? No, aquí como miren, el sol no ha salido bien todavía. Allá se pone a asolear, pero hay otra manera de hacerlo. Donde uno va a otro lado, aprende. Porque como no tenemos los mismos recursos de nuestro país, entonces se conocen, se aprenden otros nuevos. Estos van a ser de pollo. Ya está cociendo el pollo con su sal, cebolla, ajo, cilantro. Y ahí le está quitando su venita. Ajá, ahí córtele y jalele de ahí para. Ajá, así es. Hay que buscarle helado a la hoja porque si no se rompe, vea. Ahí está, ¿eh? Sí. Así era, el volado. ¿Y ya va a contar cuántos me van a salir por todo? Sí, porque yo tengo 50 pedacitos. Ah, va a ser 50. Ajá, bueno, ahí me metí frijoles. Si los vendiera, si los vendiera, va, ajá. Puede ser los de chipilín, los que aparte que me lo pongan un poquito. Un 2 con chile. No, de raja, Marbe. No, usted va para mí, trae lo que me traiga, ejote. ¿Ejote? Porque no traje. Ah, vaya, no, hay que traer. No. ¿Por qué papá ya es? Ajá. Garbanzas no le ponen, va. No. Solo eso. No, no, este coco. Ves, ya te pasó. Ya te pasó lo enojado, ve. Eh. Ahorita vamos a preparar la masa para después cochearla. Esa cantidad. Vamos a hacer la misma agua con que se cocinó el coche al coche. Ah. Y ya va a poner colado. Pues ya va a dar el coche. Ese va. Bueno, ahora... Yo tengo limpia las manos, ¿verdad? No le pongo. le vamos a agregar consomero de pollo ahí cada quien le va a agregar el gusto y lo va probando para ver si como más quedamos que no le caiga el salado yo le voy a tampar más pero mejor me voy a esperar a revolver le vamos a a licenciar aquí es hacerlo bien preparada nada más aquí ya está lista esa es la que se va a cortar con el con ajo los ajos hay que sacárselos para que le dé sabor al aceite no le va a salir al paciente ahorita mojamos con la masa y aquí lo vamos a menear hasta que ya esté hasta que ya se mueve para que no se pegue si báte que báte lo báte lo mueve melón mueve melón que sabor jajajajaja a ver ahí es cuando ya está hirviendo el que ya estaba si este originalmente desde el salvador este es maní los de aquí son venden pero no sé pero como que no salen igual como el de allá no bajo y cebolla no lo pongo aquí está el ajo doradito porque la cebolla como se le cua allí Sí, pero esa no la doramos ahí también. No. No, ese. No. Chile, joder, es un poquito. Sí, joder, es un poquito. Achote no le va a poner. Ya cuando ustedes no... Ah. Licuándolo. Achote. Para que el relajo con el tomate. Ya no se quieren los ajonjolines. Ahí está. Aquí la estamos calentando para suavizarlas, ¿verdad? Ajá. Para que se le quiten los tostados. Ajá. Y ya queda bien, ¿verdad? Y aquí le va metiendo el agua primero para ponerla ahí. Sí, la vamos lavando aquí. Bueno, y es agua caliente también. ¿Y aquí qué tiene? El pollo Y aquí estamos ya arreglando las hojas Arreglando las hojas para La masa lista, ya está todo listo ¿Es que esto no va a la creja de abajo? No Otra cuchara Ahí vea Ahí está ¿Y esto le pongo así solo una o dos? ¿Quién creó? ¿Papa? Una y una Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ajá Pero yo he visto que usted aquí lo echa de último Yo así Yo así Aprende Ajá Puedo prender Ajá Percioso Percioso Puedo prender Puedo prender Cucar No 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 Bien en la venta, bien en la regalía, en la regalía, porque así no va a fallar. No falle. ¿Aquí le va cortando así? No, así. Hay unos macarrones aquí. El de la suerte. El de la suerte. Que le salga a la molleja. No se recuerda de las tamalearas allá en los rezos. Y yo que cuando iba a los rezos a mí le gustaba que me diera más pan, que el tamal. Es que sabe por qué los tamales me gustan a mí helados. Sí. No calientes. No, cuando acaba así, durito. ¿Vean? Ya lo paga. ¿A ustedes les gustaba que le dieran más pan que tamales? Sí, yo primero agarraba el pan. Este como allá. Este sí son como los de allá. Ah, ese sí, mire. Es que como lo que pasa es que como allá este. Servían los tamales, vaya, les servían el plato. Y los tamales de, de, de. A cada quien en su plato, pues la cantidad que le iban a dar. Sí. Lo ponían aparte en un plato, un solo plato en medio. Porque como parados todos alrededor de la mesa. Y entonces ya les servían sus tamales y ya sabían que eran suyos en el plato. Sí. Pero el pan no servían en medio, en una mesa. Y ahí entonces para agarrar, daba un poco de pena, pues. Agarrarlo así antes, qué sé yo. El tamal era el pan el que agarraba. Pero es que antes daban tamales, el pan lo horneaban en donde hacían el rezo. Por eso ya juntaban. Bueno, allá, pero allá en el refugio. En el refugio, ellos hacían. Porque hoy ya se queda acabar en una bolsita, en el pan hoy para. Sí, hoy como en la de las panaderías, así. Pero ya mucho, mucho lo estoy poniendo ahí. No hay idea. Ahí miren. ¿Qué me da la canta? Ahí vaya el pan tiene. Bueno, el otro está larguito, el aparte. Un poquito de eso. ¿Vean? Ajá. Un poquito de eso. 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 ¿Ya queda? Ah, sí, así está. Vamos a ver si le ajustará ahí. Ahí miren, le ajusta para. Envolverlo con la agua. Y, ahí miren, le ajuste para. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que voy a cocer la otra vez ¿Qué dice? Pues se le van a salir bien ¿Vean? O esta bien nos falta Esto ya no va a crecer y hay que quedar un poquito Cuando hay masa cruda es que crece Ahí crece, sí ¡Papá! Aquí lo voy a mover Paradefosar ¿Vas? ... ... ... ... ... ... voy a hacer la otra voy a hacer los tamalitos de chitilín y venden el chitilín algo carito y veo que lo andan vendiendo ya en el mercadito de los ángeles allí donde venden donde venden todas las ventas las dos bolsas salvadoreñas siempre he visto que andan ahí pero lo andan los grandes paquetones así de hojas así de ramita pero antes vendían así los malos hitos por cinco dólares pero voy a ver a cómo allá en iglesia estaban vendiendo ayer manojitos de frijol fresco a javi ha llegado a vender a 15 dólares si el manojo pero haga de cuenta la mitad de los manojos que traemos hemos comprado de este día en donde lo compramos la olla donde va a colocarse los tamalitos tienen estos tamales son los que no salieron pero que vamos a hacer uno de ellos de chilito con raja a ver cuántas le caben ahí y luego dando 4 40 40 y el cálculo de 50 entonces salieron 40 tamales de estos y casi no se notaba que había bastantes a ver ahí voy a hacer uno de chile de raja de raja de raja con queso van a quedar de chuparse los dedos y los labios de caliente a ver ahí está está suelto no porque como están encima va quedó la seña mire todavía quedó bastante hot mucho de verdura para hacer en la caja medio macon tamales de chipilín que hice aquí lleva raja de chile jalapeño, le puse papas, los ejotes y tiene también el queso estos son de raja van amarrados para distinguirlos de los otros que tenemos ahí vamos a cubrir marchar agua se vuelvan a la caja del doble ahí ya los cojo ajá y así no le voy a poner la una hoja solo la hoja nomás tiene una hoja así y no parece esta ajá llegó la hora ya estuvieron los tamales ya está cocida la hoja ajá cuando se cose ya estos son los de raja los de raja de chilito con vegetales va vegetales y queso no 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 como están amarrados todavía sigue hirviendo los de raja se ve bien se ve bien se ve bien como está calentito ahorita se lo pruebas a ver qué más ok ahí está está bueno está bueno bueno la hora ha llegado ya está el tamalito estos son de los de raja que tienen vegetales y tienen eso chipilín chipilín queso ejotes papas y queso y queso pero el queso que está picante está un poquito calientito pero caliente y picante Dani te sople querés no no querés la prueba rico 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 sabroso 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 y este es el queso que viene aquí mira